Laguna de Joipajocha de aguas cristalinas Orgullo de cabaninos Espejo del jaruara So eres tú Orgullo de cabaninos Espejo del jaruara So eres tú Laguna de Yauriwiri de aguas cristalinas Laguna de Yauriwiri de aguas cristalinas Manantial de las vicuñas Orgullo de los buqueanos Eres tú Manantial de las vicuñas Alivio del caminante Eres tú Al vuelo de los cóndores Por los caminos de Ayacucho Vamos hermanos Lucio y Porfirio de Ropal Laguna de Joipajocha de aguas cristalinas Laguna de Yauriwiri de aguas cristalinas Una de las parihuanas Alivio del caminante Eres tú Una de las parihuanas Alivio del caminante Eres tú Vamos toda la comunidad campesina de Saiza Así con cariño te canta La Saicinita 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 La Saicinita